Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 12 minutos del día 20 de abril del año 2023 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia por favor. Buenas tardes presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ñíguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Informar que se tienen dos oficios donde solicita se le justifique su asistencia a esta sesión por motivos de agenda al ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete y por cuestiones personales a la ciudadana regidora Rosa Adriana Reynoso Valera. Informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinaria y extraordinaria, ambas de fecha 4 de abril del año 2023. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 15 de marzo del año 2023, suscrito por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.354, 1.357, 1.362 y 1.364 de la sexagésima tercera 23 legislatura. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe a aprobar con la cantidad de 12.800 pesos moneda nacional, estos son mensuales, para realizar la compensación a los 15 auxiliares de salud que presentan sus servicios en las ocho casas de salud activas por el momento que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen a este municipio de Tepetitlán de Marcos Jalisco, esto de conformidad con el dictamen adjunto, inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 751 millones 34 mil 22 pesos con 48 centavos a 766 millones 746 mil 822 pesos con 48 centavos moneda nacional, conforme al dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación de la partida 445 del proyecto 82 por la cantidad de 1 millón 200 mil pesos para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar un apoyo a la cooperativa agrícola La Virgen de la Astilla AC, quienes destinarán la cantidad de 1 millón de pesos, moneda nacional, para el sello asfáltico y la cantidad de 200 mil pesos, moneda nacional, para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos, Mazatitlán, camino a los cerritos, desde la entrada a los cerritos hasta Mazatitlán, esto de conformidad con los términos del presente dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice las ampliaciones presupuestales, así como la creación de proyectos que se describen en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Jardín Real, ubicado en la Delegación de San José de Gracia, quedando como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro, aplicación de asfalto en una superficie de 17.705 metros cuadrados de reencarpetado y en una superficie de 1.980 metros cuadrados, este es de carpeta asfáltica, en diversas calles de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica, en diversas calles de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen respectivo. El punto 6 es varios, dentro de los varios hay dos, el primero, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Segundo punto vario, solicitud de la fracción del Partido de Encuentro Solidario por parte de la ciudadana regidora, Juliette Arlet Maríada Alvarado Alvarado, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? ¿Alguna observación? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se ha aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de Ayuntamiento, de la sesión de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria, ambas de fecha 4 de abril del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Adelante, regidor Oscar. Buenas tardes a todos. Comentar que en el acta número 60 de la sesión ordinaria, quiero hacer tres aclaraciones en los tres puntos del orden del día. Solo en lo que respecta a la superficie, ya que por error no se cambió la superficie. Mencionar que en el dictamen en antecedentes sí está correcto. Únicamente al pasarlo al dictamen no se cambió, siendo los siguientes. Todos ubicados en la página, en la hoja número 2002 de la misma acta. Inciso O, dice, una superficie de 195.20 m2, siendo lo correcto, 277.95 m2. Inciso P, dice, una superficie de 195.20 m2, siendo lo correcto, 105.484 m2. Inciso R, dice, una superficie de 72.04 m2, siendo lo correcto, 201.80 m2. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra observación, regidores? Si no hay más observaciones, despido entonces, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas con las modificaciones señaladas por el regidor Oscar Onelas. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Del siguiente punto, el cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. El inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 15 de marzo del año 2023, suscrito por el secretario general del H. del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.354, 1.357, 1.362 y 1.364 de la 63ª 23ª legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, primero, el primer acuerdo del 1.354 se brinde atención a la ciudadanía sin necesidad del requisito de cita previa de la misma manera en que se hacía hasta antes del inicio de la pandemia COVID-19 y este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. El siguiente acuerdo es el 1.357, se socialice el beneficio del 30% de descuento contemplado en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Jalisco para la regularización de motocicletas. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Movilidad. El siguiente acuerdo es el 1.362, se coloquen recolectores para el desecho de pilas. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. El siguiente acuerdo es el 1.364, se incorporen en la planeación municipal criterios de seguridad vial con perspectiva de género y movilidad del ciudadano del cuidado para garantizar a las mujeres adolescentes niñas una movilidad libre y segura. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Movilidad colegiada con la de seguridad ciudadana. Y es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, está a consideración los turnos propuestos. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que, primero, se apruebe apoyar con la cantidad de 12 mil 800 pesos moneda nacional mensuales para realizar la compensación a las 15 auxiliares de salud que presentan sus servicios en las 8 casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen a este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las cuales se describen a continuación. Comunidad, Rancho La Cebadilla, Edith Alejandra Ramírez, Cecilia Guzmán Alcalá, Rancho Ojo de Agua, de Latillas, Marlene Martín del Campo Sánchez y María del Refugio Fernández Fuentes, Rancho Santa Cruz, Berta Marcela Zúñiga Castellanos y Adela Baraja Ruiz, Rancho Ramblás Grande, Rosaura Velázquez Plasencia, Mesa de Guitarrero, Laura Susana Velázquez Martínez y Evangelina Martínez Zíñiguez, Rancho Lagunillas, Hermenegilda González Ramírez y Enedelia Mendoza Orozco, Rancho Cerritos, Evelia Huerta López y Almacarina Coronado González, Rancho Mazatitlán, Ofelia Delgado Gómez y Julissa Ramírez González. Y segundo, dicho apoyo será retroactivo al mes de enero del año 2023 hasta diciembre del presente año y se erogarán del presupuesto de egresos 2023 del proyecto Municipio Solidario a las Necesidades Sociales de la partida 445 Ayudas Sociales a Instituciones y Fines de Lucro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene un uso la voz. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Este punto es para la autorización de 12.800 mensuales para las 15 auxiliares de salud, que tenemos ocho casas de salud en las diferentes rancherías, como ya lo mencionó el secretario. Aquí adjunto vienen los nombres. Se les da aproximadamente como 853 pesos mensuales a cada una de ellas. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Observando un poco, pues, la visita que se dio a estas casas de salud, los vecinos de cada una de estas comunidades refieren que poco han asistido, pues, y lo podemos, las trabajadoras. Los vecinos refieren que se abre muy poco en la de Ojo de Agua de Latillas y así en las demás. Yo propondría, si se puede, obviamente, que se les dé el recurso a partir de este mes, porque si atrás no cumplieron con esos compromisos que tenían en las casas de salud, pues, sería estarles dando una gratificación porque no es un pago, pues, es un apoyo a estas personas que, de verdad, hacen su trabajo excelente, pues, están ahí para una piqueta de alacrán o algo así. Pero aquí los mismos vecinos dicen que no se ha abierto en esos tiempos, pues, o sea, después de la visita. Entonces, para mí, sería que se les empiece a pagar a partir del siguiente mes. No sé si ya abrieron qué día hayan abierto o qué día tomaron posesión de las casas de salud y que a partir de ahí empiece a correr el pago que se les está tratando de apoyar a estas gentes que, lo vuelvo a reiterar, para mí es una labor de verdad honorable, pues, el que estén tratando de ayudar a la gente de su comunidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Bueno, comentarles que se hizo una visita por parte de Contraloría y la regidora Lolis. Al cierre de año, principios de año, se hizo una visita a todas las casas precisamente para revisar las labores que hicieron y todo y ver si no estaban activas pues que se activaran. De igual forma, se habló con Secretaría de Salud que es quienes les dan los insumos para que tengan, en este caso, para emergencias, piquetes de alacranes, como menciona el regidor y otros, vamos a hablar de primeros auxilios que pudieran necesitar para lo que están y no se había hecho el pago por algunas situaciones que precisamente estábamos revisando nosotros que queríamos que las casas estuvieran realmente activas, todas, se habló con todas las personas, también todas las personas, se les comentó que por parte del gobierno municipal vamos a estar acudiendo periódicamente a visitar estas casas de salud que si bien quien otorga los insumos es la Secretaría de Salud pero como gobierno municipal aportamos lo que es la gratificación o remuneración para las personas que dan el servicio, también vamos a estar pendientes de las casas de salud para darles algún tipo de mantenimiento, de hecho ya les recorrió la regidora, ya traíse la información para darles mantenimiento y que den la función para la que están destinadas completamente, en ese sentido pues se acordó con todas las personas desde hace ya semanas que se les iba a pagar desde el mes de enero y han estado trabajando en las casas de salud en todas, no sé el caso específico de cuál casa está hablando el regidor. Déjeme nada más, presidente, de lo que comentó el contralor en la visita que dio, dice en la de Ojo de Agua de Latillas que fue el día 9 de febrero, que los vecinos refieren que se abre muy poco, pues en la siguiente, en la de Mesa de Guitarrero, dice que se abre cada 15 días para realizar la limpieza a la visita de los doctores, pero en la de Cebadilla dice que no supieron decir los vecinos cuándo fue la última vez que se abrió, señal de que no tienen ni idea de que se esté trabajando, en la de Los Cerritos, su última apertura fue el día 31 de enero del presente año, en la de Mazatitlán, dicen que los vecinos no dieron mucha información respecto a la casa. En la de Santa Cruz dice que sí, hay constante actividad. Nada más que las visitas de Contraloría fueron en el mes de enero, regidor, si ve las fechas, cuando ya se hicieron los reportes, pues todas las fechas no pasan de febrero. Sí, aquí dicen el mes de febrero. Ya estamos en abril, pues se estuvo revisando con ellos, estuvimos yendo con todos precisamente para que estuvieran activas. Adelante, regidora Lolis. Con su permiso. De hecho, recibía 12 de las 15 auxiliares que vinieron y me platicaron su trabajo. Me dicen que sí, precisamente en Ojo de Agua de la Tilla, sí está muy deteriorada la casita de salud y por lo cual sí le pedí autorización al presidente para que nos ayude a darle un mantenimiento. Dicen que ellas tienen los insumos a veces en su casa porque a veces los despiertan tres, cuatro de la mañana cuando se necesiten y las casitas de salud sí están un poco retiradas. Entonces, por lo cual, si hay un compromiso con la comisión, platicamos los de la comisión que sí hay que dar un mantenimiento y llevarles otro tipo de servicios por medio de servicios médicos municipales. O sea, si han estado en servicio, regidor, lo que pasa es que a veces, como mencionó el regidor, a veces lo más, vamos a decir, temas más urgentes, un piquete de lacrán, por ejemplo, en una comunidad, pues van a la casa de la persona por lo que tienen los insumos allá porque de aquí a que le hablen a la persona que vaya y abra la casa de salud para que atienda a una persona, pues se pierde mucho tiempo y es complicado. Y sobre todo cuando es de madrugada, lo que hacen es ir directamente a la casa de la persona que saben que es la encargada y muchas de las veces en su mayoría los atiende ahí. O sea, el servicio sí lo han estado dando, que fue lo que revisamos. Gracias. Entonces, no veo para qué le invertimos dinero a las casas de salud si van a ir a la casa de las personas. Yo estoy de acuerdo en que se les pague desde el mes de enero sin problemas por lo que acaban de comentar, pero nada más que entonces sí acudan a las casas de salud de esas personas porque de otra manera para qué le invertimos dinero a unas casas de salud si van a ir a los domicilios de las personas. Lo que pasa, regidor, lo que se habló también con Secretaría de Salud y con las personas es darles el mantenimiento que es algo muy básico realmente de esas casas de salud para que nosotros a través de servicios médicos municipales y ahora que traemos también un equipo de salud mental pues le demos también un uso. O sea, para que se le esté dando un uso por parte del municipio sirve de que de esa forma también se apoye, se supervisa el trabajo en la misma. O sea, realmente es para eso. Uno o dos días a la semana que se llegue a usar por parte del municipio para ir a dar un servicio de consultas, etcétera, pues será más que agradecido por las comunidades y se le dará uso entonces, un uso muy adecuado a esas casas de salud. Correcto, gracias. Adelante, regidor Ramón. Bueno, es en el... presidente, compañeras, compañeros, regidores. Es más o menos en el mismo sentido. Yo creo que sí debemos ver con estas personas que por lo menos estén pues una tarde o dos o no sé en las casas que la gente sepa que ahí estén y para si alguien quiere ir sepan que ese día va a estar abierta y sobre todo para que se le dé pues la atención ahí lo que sería mínimo el aseo porque efectivamente aquí las fotos que nos han mandado por ejemplo la de la cebadilla ya veo que está el pasto cortado pero tenía mucho tiempo que no se cortaron pasaron las aguas pasó y estaba la maleza muy grande sobre todo hacerle conciencia también a los ciudadanos de estas comunidades que las casas independientemente de la cuestión legal si es del municipio o si es de la Secretaría de Salud es para ellos es para servicio de ellos y yo creo que por ejemplo la maleza en esta casa a la que me refiero una o dos horas ahí una persona con eso tiene para limpiarla y nunca se le dio eso entonces que la coordinadora de salud pues se encargue de eso también de ver con la comunidad que apoyen en ese tipo de trabajos que no pues el ayuntamiento no pudiera estar dando ese tipo de mantenimiento básico yo creo que es parte de lo que pudiéramos platicar con ellos para que se les dé ese apoyo y se requiere más pues más pero sí que tengan vida esas casas de salud muchas gracias gracias regidor en lo que respecta a lo que se comentó del mantenimiento es temas de pintura y eso que obviamente lo que se les da pues no les sacan sellos para hacer eso eso es lo que entra el ayuntamiento sin embargo si se platicó de hecho por eso el tema está subiendo hasta apenas ahorita porque se estuvieron revisando todos esos puntos por parte de la de la regidora directamente con con secretaria de salud y con las personas para que brinden este tipo de servicios y agregarle del municipio un extra para poder darle atención a la ciudadanía y tener activas esas casas de salud adelante regidora de hecho este si lo ven a bien autorizar el punto va a ir con con condición platicar otra vez con las mismas personas que vinieron a hablar conmigo para dar ese tipo de mantenimiento y va a ser retroactivo de enero a la fecha de enero a diciembre es cuanto gracias regidor alguien tiene alguna otra observación adelante regidor muchas gracias presidente yo creo que regidora más que el hecho de que estén yendo o no a la casa de salud yo creo que lo más importante a lo mejor es pedirle un informe mensual bimestral que se yo y lo estén checando en la en el en las sesiones de la comisión edilicia yo creo que va más por ese lado de lo que están haciendo que realmente si están o no están en el en el lugar porque como dice usted a veces no están en la casa de salud sino se lo quedan en sus casas porque es más fácil de ahí tener todos los los este medicamentos antídotos de alacranes etcétera entonces yo lo veo más como un informe bimestral trimestral que se yo para que nos dé mejor resultado es cuanto presidente adelante regidora gracias con su permiso este de hecho cada cada auxiliar trae su su informe mensual y dicen que es lo que hicieron y todo nada más que ese informe llega directamente a tesorería que es de donde sale su cheque pero con mucho gusto el día que quieran este podemos pedir copias y todo para que vean qué tipo de de informe dan mensualmente es cuanto gracias regidor alguna otra observación adelante sindicó muchas gracias buenas tardes a todas y a todos bueno abundando un poquito en el tema si revisan en el oficio que nos dirige Yosio Isaac Legaspi Franco enfermero de la unidad móvil de Tepatitlán de Morelos Región Sanitaria 3 Alto Sur oficio obviamente de servicios de salud Jalisco aquí nos menciona en el último párrafo para que nos quede un poco más claro que ya comentaron nos menciona que actualmente se cuentan con ocho casas de salud activas las cuales se encuentran en funcionamiento con el apoyo de las auxiliares de salud que es donde entramos nosotros a lo que tengo entendido apoyar a esas auxiliares de salud quienes realizan diversas funciones de apoyo en conjunto con el personal de la Secretaría de Salud siendo estas un enlace esencial entre la comunidad y la Secretaría de Salud haciéndonos saber las necesidades de la comunidad atendiendo la casa de salud siendo responsables de su cuidado limpieza y mantenimiento óptimo su labor no solo se limita a la atención en la casa de salud sino lo que ya se comentó que en todas las comunidades se cuenta con atención las 24 horas en caso de una necesidad como lo fueron la picadura de Alacrán curaciones y la organización de la sociedad para recibir una atención integral de calidad en cada una de sus comunidades siendo estas las principales promotoras de la salud es decir aquí en lo particular me queda claro cuál es su labor que nosotros simplemente estamos apoyando a estas auxiliares de salud pero ellas son los enlaces entre la comunidad y la Secretaría de Salud y creo yo por lo que leo en este párrafo que la Secretaría de Salud debe de dar seguimiento al mantenimiento de estas casas de salud no el no el gobierno municipal es cuanto gracias síndico bueno nada más comentarle que hay muchas cosas que deberían deberían ser así como el mantenimiento a todas las escuelas pero también entramos como municipio porque no nos podemos quedar viendo y esperando a que venga el gobierno del estado o el gobierno federal a hacer varias cosas que les tocan el año pasado se lleva mantenimiento a más de 50 escuelas y este año vamos por el mismo rumbo en el sentido de que la necesidad existe y no nos podemos quedar esperando a que llegue a hacerlo porque pues hay hay acciones que nunca llegan entonces en ese sentido también como municipio tenemos tenemos este la facultad de poder intervenir también si así lo bien lo vemos adelante síndico claro está pero a petición obviamente pues de la Secretaría de Salud o del gobierno del estado pero estamos hablando exclusivamente del apoyo a las auxiliares de salud no el tema de si vamos a apoyar o no en este momento al mantenimiento de estas casas exactamente alguna otra pregunta observación adelante regidora sí muchas gracias presidente de hecho uno de los puntos que nosotros hablamos en la comisión es precisamente el reconocer que las casas de salud son propiedad municipal no están en comodato no están en donación entonces no perdamos de vista eso que la vinculación con la Secretaría de Salud es solamente para fines yo creo que de servicios a las comunidades rurales y también por otro lado el hecho de que a través de la Comisión de Salud también implementemos una especie de programa para aprovechar que ya están las casas ahí y que también ya se tiene un programa para atender con las unidades móviles diversos servicios de salud a la población entonces aprovechar que ya están para también llegar hasta allá exactamente regidora comentar regidores que este punto de igual forma se vio el año pasado y este apoyo también se vio el año pasado de igual forma alguien tiene alguna otra observación adelante regidora de hecho si se fijan apenas está subiendo el punto porque estaba se estaba investigando todo esto en cuanto se terminó la comisión platicamos con el jefe de gabinete y dijo que si estaba muy bien los móviles llevarlos y hacer una campaña de salud para que toda la gente esté enterada de las casitas de salud es cuanto gracias regidora igual son temas aparte más aclarar que el punto es para la aprobación del apoyo a las personas mencionadas que su función es hacer un enlace entre la comunidad y la Secretaría de Salud y dar algunos servicios si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba apoyar con la cantidad de 12.800 pesos mensuales para realizar compensación a las 15 auxiliares de salud que presentan sus servicios en las 8 casas de salud en las diferentes comunidades que pertenecen a este municipio de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B con gusto presidente inciso B dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 751 millones 34 mil 22 pesos con 48 centavos a 766 millones 746 mil 822 pesos con 48 centavos conforme a lo siguiente ahí en su legajo del orden del día tienen el cuadro descriptivo donde la suma de esto da 15 millones 712 mil 800 pesos es cuanto presidente muchas gracias regidores secretario perdón les pregunto regidores si alguien tiene alguna observación que hacer en la ampliación del presupuesto sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente forma se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 751 millones 34 mil 22 pesos con 48 centavos a 766 millones 746 mil 822 pesos con 48 centavos conforme al dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C con gusto presidente inciso C dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la ampliación de la partida 445 aportaciones e instituciones y fines de lucro la 10 mil 123 recursos fiscales 2023 del proyecto 82 movimiento solidario a las necesidades sociales esto por la cantidad de un millón 200 mil pesos moneda nacional para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar un apoyo a la cooperativa agrícola la virgen de la astilla ac quienes destinarán la cantidad de un millón de pesos moneda nacional para el sello asfáltico y la cantidad de 200 mil pesos para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades terreros barroza cerritos y mazatitlán camino a los cerritos desde la entrada a los cerritos hasta mazatitlán lo anterior en virtud de la petición presentada por el ciudadano rigoberto gonzález gonzález presidente de la asociación civil en comento y segundo se autorice realizar el convenio por parte del municipio de tepatitlán de morelos jalisco con la cooperativa agrícola la virgen de la astilla c para otorgar la cantidad de un millón doscientos mil pesos en una nacional como apoyo para la ampliación del sello asfáltico y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades terreros barroza cerritos mazatitlán camino a los cerritos desde la entrada a los cerritos hasta mazatitlán esto derivado a la petición presentada por el ciudadano rigoberto gonzález gonzález presidente de la asociación civil antes mencionada y tercero se faculte a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco a los ciudadanos miguel ángel esquivias esquivias rigoberto gonzález gutiérrez marco antonio usá gonzález y atanasio ramírez torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio antes señalado es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno regidores quienes estuvieron en la comisión de hacienda ya están enterados desde el punto este punto se aprobó en sesión de ayuntamiento desde el año pasado sin embargo por algunas cuestiones fiscales la asociación civil no pudo presentar los requisitos necesarios para poder ejecutar el año pasado hablando fiscalmente para que el municipio pudiera rogar y por tanto no pudo salir el recurso ya recientemente la asociación civil logró subsanar su situación fiscal para poder hacer la comprobación de lo que ya habíamos aprobado desde el año pasado para el apoyo al camino de lo que es el sello asfáltico y las banquetas ojo que con esto no es suficiente sino que la asociación va a poner la otra parte hablamos aquí aproximadamente el 50% la asociación pondrá lo que lo que falta para completar banquetas y el sello asfáltico ya cumplieron con los requisitos para poder dar el comprobante fiscal que se necesitaba por parte del ayuntamiento para comprobar esta o para poder erogar este recurso ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación de la partida 445 por la cantidad de 1.200.000 pesos para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar apoyo a la cooperativa agrícola la virgen de la astilla ac de conformidad con los términos del dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso de con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales así como la creación de proyectos que a continuación se describen ampliación hasta por la cantidad de 2.400.000 pesos moneda nacional de la partida 326 arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas del proyecto 89 mantenimiento de vialidades y caminos rurales adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas con fuente de financiamiento 10.123 de recursos fiscales 2023 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el arrendamiento de camiones para el suministro de asfalto creación del proyecto denominado mantenimiento del registro civil de la jefatura de servicios generales por la cantidad de 181.000 pesos moneda nacional del recurso 10.123 recursos fiscales 2023 conforme a las tablas ahí descritas con las cantidades y la creación del proyecto denominado mantenimiento oficinas de presidencia municipal en la jefatura de servicios generales por la cantidad de 315.000 pesos moneda nacional del recurso 10.123 recursos fiscales 2023 conforme al cuadro descriptivo que se encuentra en sus manos la ampliación hasta por la cantidad de 500.000 pesos moneda nacional de la partida 246 material eléctrico del recurso 10.123 recursos fiscales del proyecto 140 renovación de luminaria en espacios deportivos lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal por la cantidad de 300.000 pesos moneda nacional para la renovación de lámparas en las unidades deportivas el tablón Hacienda Popotes Morelos Hidalgo Juan Martín del campo así como la cantidad de 200.000 pesos moneda nacional para las unidades deportivas de las delegaciones de Capilla de Guadalupe Tecomatlán de Guerrero Capilla de Milpillas y San José de Gracia la siguiente ampliación por la cantidad de 74.000 pesos moneda nacional de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 61 apoyo al alto rendimiento recursos 10.123 recursos fiscales 2023 lo anterior derivado del apoyo a otorgarse por la asociación de fútbol aficionado del estado de Jalisco AC y esto es para la renta de transporte para las salidas de los equipos de fútbol femenil varonil que participan en la Copa Jalisco la siguiente ampliación es por la cantidad de 22.800 pesos moneda nacional de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 79 expresión juvenil lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la renta de luces pago de alimentos y entrega de reconocimientos para la celebración de la semana de la juventud y el premio municipal de la juventud 2023 la siguiente ampliación es por la cantidad de 200.000 pesos moneda nacional de la partida 567 herramientas y maquinaria herramienta del proyecto 90 mantenimiento de las áreas verdes adscrito a la jefatura de parques y jardines con recurso 10.123 recursos fiscales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de desbrozadoras desvaradoras hidrolavadoras y sopladoras para el mantenimiento de parques y jardines la siguiente ampliación es por la cantidad de 500.000 pesos moneda nacional de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 68 banda sinfónica de calidad adscrito a la dirección de arte y cultura con fuente de financiamiento 10.123 de recursos fiscales 2023 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de prestaciones de la banda sinfónica municipal de diferentes eventos la siguiente ampliación es por la cantidad de 120.000 pesos moneda nacional para llevar a cabo el pago de apoyo por la importación de un camión de bomberos modelo 1990 marca gmc y un camión de pasajeros con elevador para silla de ruedas modelo 2011 marca ford para 12 pasajeros la asociación civil rotario distrito 41-40 méxico con cargo con cargo a la partida 445 ayuda a instituciones sin fines de lucro del proyecto 82 movimiento solidario a las necesidades sociales recurso 10.123 recursos fiscales 2023 la siguiente ampliación es por la cantidad de 9 millones de pesos moneda nacional de la partida 241 productos minerales no metálicos del proyecto 111 mantenimiento de vialidades públicas adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas de recursos 50.323 participaciones federales 2023 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de asfalto y emulsión para el mantenimiento de vialidades y la última ampliación es por la cantidad de 1.200.000 pesos moneda nacional de la partida 541 vehículos y equipos de transporte del proyecto 109 parque vehicular con fuente de financiamiento 50.323 participaciones federales 2023 para la compra de un camión de pasajeros de 15 a 18 plazas es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya escucharon regidores este cada ampliación este cada ampliación tiene un proyecto específico no sé si alguien tenga alguna duda o observación en alguno de ellos si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las aplicaciones presupuestales así como la creación de proyecto que se describe en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso e por favor con gusto presidente inciso e dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado jardín real ubicado en la delegación de san jose de gracia quede de la siguiente manera jardín francés jardín árabe jardín inglés jardín botánico jardín tropical 16 de septiembre continuidad de calle lo anterior con base en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de tepatitlán de morelos jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de tepatitlán de morelos jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obras públicas y nomenclatura tienen uso de la voz gracias presidente solamente comentar que la propuesta se analizó y se verificó por la jefatura de ordenamiento territorial y urbano detectando que no había ningún inconveniente en la utilización de la misma ya que no se repetía ningún nombre en la delegación es cuanto presidente muchas gracias regidor preguntarle regidores si alguien tiene alguna observación que hacer si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado jardín real ubicado en la delegación de San José de Gracia quedando como se establece en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita primero se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 17.705 metros cuadrados de reencarpetado y una superficie de 1980 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversas calles en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco incluirá carreos maquinaria mano de obra y equipo este para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrito a dicha dirección siendo las siguientes vialidades en la colonia El Molino la calle es para reencarpetados es Pantaleón Leal entre Boulevard Anacleto González Flores y calle Arroz ahí son 5.480 metros cuadrados y en el fraccionamiento Bugambilias las siguientes calles son Flor de Santa María entre Flor de Luna y Flor de Manantial ahí son 675 metros cuadrados la siguiente es Flor de Manantial entre Flor de Santa María y Flor de Bugambilias 375 metros cuadrados la siguiente es Flor de Manantial entre Flor de Luna y Flor de Bugambilias ahí son 1.050 metros cuadrados la siguiente es Circuito Flor de Luna entre Paseo de las Flores y Santa Faustina ahí son 4.875 metros cuadrados la siguiente es Santa Faustina entre Real del Monte y Camino a Santa Bárbara ahí son 3.375 metros cuadrados y la siguiente y última en reencarpetados es Flor de Bosque entre Santa Faustina y Santa María ahí son 1.875 metros cuadrados dando un total de 17.705 metros cuadrados de reencarpetado y hablando de carpeta asfáltica es Calle Allende entre Belisario Domínguez y Agustín Rivera ahí son 810 metros cuadrados y en Universidad de Salamanca entre Lope de Vega y Boulevard Anacleto González Flores ahí son 1.170 metros cuadrados dando un total de carpeta asfáltica de 1.980 metros cuadrados y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas el artículo 43 de fracción tercera de la ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Onelos Martín presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano Obra Pública no menglatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar que estas nueve vialidades a intervenir fueron parte del programa de mantenimiento y que posteriormente en la Comisión de Obra Pública se está informando de los avances del mismo programa es cuanto presidente muchas gracias regidor preguntarle regidor si alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante síndico muchas gracias yo solamente en el punto segundo para que quede el sustento jurídico con más precisión pido que se cambie a lo siguiente que el punto segundo diga de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y artículos 14 fracción segunda 21 37 fracción segunda inciso a 142 143 144 y 145 de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios se faculte su ejecución bajo la modalidad de administración directa a la dirección de desarrollo urbano y obra pública con cargo de la partida 241 productos minerales no metálicos si se fijan simplemente estamos agregando los artículos de la ley de obra pública para el estado de Jalisco que habla de la adjudicación directa de la administración directa es cuanto gracias síndico habría que checar que dice cada uno de los artículos ya está revisado obviamente habla sobre la administración directa ya lo habíamos cambiado de hecho hace tiempo seguramente fue un tema de agarrar algún formato anterior pero es para que quede con mayor sustento jurídico muy bien muchas gracias síndico alguna otra observación si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo a aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada gracias abstenciones se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 7705 metros cuadrados reencarpetado y en una superficie de 1980 metros cuadrados carpeta asfáltica en diversas calles de la cabecera municipal de Tepetilán de Morelos sale como se especifica en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que primero se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto carpeta asfáltica en diversas calles de la cabecera municipal de Tepetitlán de Morelos Jalisco incluirá carreos maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscritos a dicha dirección siendo las siguientes vialidades carpeta asfáltica en San José de Basarte calles urgentes entre calle Hidalgo y telesecundaria calle Hidalgo entre carretera Federal 80 y cancha de fútbol ahí son 4081.23 metros cuadrados y 31.973.20 metros cuadrados y camino al Pinto iniciando en el kilómetro 28 más 300 y terminando en el kilómetro 31 más 973 arroyo del camino ahí son 17.141.60 metros cuadrados dando una totalidad de carpeta asfáltica de 53.196.03 metros cuadrados la superficie de asfalto citado en el camino del Pinto equivale a dos terceras partes de lo que se requiere y los vecinos apoyarán con una tercera parte de asfalto en una superficie de 8.570.80 metros cuadrados y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas servicios relacionados con las mismas y los artículos 43 fracción tercera de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa de administración directa a la dirección de desarrollo urbano de obras públicas con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar baronelas martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente algo de información sobre las vialidades de intervenir en calle hidalgo esta intervención es a raíz de los trabajos que realiza Estepa relacionados con la conexión del acogérico que es una etapa y en la calle insurgentes se va a completar el asfalto que hasta las es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna observación nada más aclarar igual que en el punto anterior modificar el punto segundo de conforme se expuso en el punto anterior si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto con la modificación mencionada muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto carpeta asfáltica en diversas calles de la cabecera municipal de Tepatlan de Morelos de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número uno con gusto presidente punto cinco dos puntos el primero ovario es solicitud de la fracción del partido acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 766 millones 746 mil 822 pesos con 48 centavos moneda nacional a 768 millones 686 mil 823 pesos con 16 centavos conforme a la tabla ahí descrita que la diferencia es un millón 940 mil pesos con 68 centavos y ahí es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno es otra ampliación de presupuesto regidores lo vimos en la comisión antes de la sesión ahorita en el siguiente punto se expone para que es esta ampliación es una ampliación del presupuesto de un millón 940 mil pesos punto 68 centavos alguien tiene alguna observación si no hay alguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 766 millones 746 mil 822 pesos con 48 centavos a 768 millones 686 mil 823 pesos con 16 centavos conforme al dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura punto que corresponde a barrio número 2 con gusto presidente punto 2 de varios este es solicitud de la fracción del partido encuentro social por parte de la ciudadana regidora yuliat arlet maría alvarado alvarado encuentro solidario es correcto encuentro solidario continuando pues por parte de la ciudadana regidora yuliat maría alvarado que presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan la ampliación por la cantidad de 240 mil pesos con 68 centavos moneda nacional del proyecto 48 asciende a responsable recurso 10 mil 123 recursos fiscales 2023 con cargo a las partidas 393 impuestos y derechos de importación la cantidad de 136 mil 204 pesos con 88 centavos moneda nacional y de la partida 399 otros servicios generales por la cantidad de 103 mil 795 pesos con 80 centavos moneda nacional lo anterior para realizar el pago de los impuestos generales de importación así como el pago de derechos de trámites aduaneros y de prevalidación de datos para la importación del camión de bomberos y camión de pasajeros con elevador para silla de ruedas donados a este municipio la siguiente ampliación es por la cantidad de 1 millón 700 mil pesos moneda nacional de la partida 541 vehículos y equipo de transporte de recursos 50 mil 223 fortalecimiento municipal 2023 del proyecto 109 parque vehicular lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de dos camiones de tres toneladas para protección civil y alumbrado público es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora yuliana maría alvarado alvarado integrante de la comisión de hacienda y patrimonio tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes compañeros esto es para el fortalecimiento de la de protección civil y bomberos donde vamos a pagar la importación de un camión de bomberos y del camión de pasajeros con elevador para con silla de ruedas donados a este municipio y la siguiente ampliación es para la adquisición de dos camionetas de tres toneladas para protección civil y una para alumbrado público es cuanto presidente muchas gracias regidora preguntarle regidor si tiene alguna observación si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen presentado no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 9 minutos del día 20 de abril del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de estache cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día domingo 30 de abril del año 2023 a las 12 horas en el recinto oficial para esa sesión en las instalaciones del museo municipal de Tepatitlán de Morelos muchas gracias muchas gracias a todos y buenas tardes gracias buenas tardes